La noche de noche, todo duerme de nuevo, entre los arcos, es parte de su luz, me llaman cruzando al grito, brilla la estrella del mar, brilla la estrella del mar, brilla la estrella La noche de noche, todo duerme de nuevo, entre los arcos, es parte de su luz, me llaman Gracias y gloria, gracias y gloria Gracias y gloria Gracias y gloria Gracias y gloria